Esto es colágeno, colágeno berisol, marca patentada, que favorece la elasticidad de la piel y la reducción de arrugas finas y además lleva péptidos para mejorar la absorción real del colágeno. Aquí tenéis un poquito de por qué necesitamos el colágeno y la diferencia entre dos tipos de piel. Se puede mezclar con agua, agregarlo a un batido, al concentro de hierbas y utilizarlo también con el aloe sin ningún tipo de problema y aporta vitaminas A, C y E, que es muy importante aparte de que lleva selenio, zinc y biotina. Entonces esto es una verdadera pasada antioxidante. Gracias por ver el video.